Hola amigo, el día de hoy te voy a enseñar el código para que puedas saber si tu computadora está hackeada o no. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes Windows 10 o Windows 11, este tutorial es para ti. Muy bien amigos, acá lo primero que vamos a hacer es irnos al ejecutador de códigos con inicio R o también podemos irnos acá a nuestra vaga de búsqueda y escribir ejecutar. Aquí nos va a aparecer de primero, simplemente debemos abrirlo. Y aquí lo que vamos a hacer es escribir este código que les estoy dejando aquí en grande. Simplemente es la palabra MRT y acá vamos a hacer clic en aceptar. Nos va a abrir un cuadrito de diálogo nuevo en donde lo primero que debemos hacer es darle clic en aceptar. Vamos a hacer clic en siguiente, como pueden ver acá. Y aquí tenemos tres opciones. Esto es un escáner incorporado de seguridad de Windows. Tenemos el análisis rápido, que en teoría se hace rápido porque es como por encima. Tenemos el análisis completo, que como muy bien lo marca aquí, puede tardar horas en hacerse. Y tenemos el análisis preciso, que ya vendría siendo que ustedes de pronto analicen una carpeta o un archivo en específico del que sospeche. Miren que ustedes aquí ya lo escogen y listo. Ahora bien, yo voy a hacer un análisis rápido para mostrarles porque la verdad no lo necesito. Así que vamos a darle en siguiente y ya volvemos cuando esté listo. Muy bien amigos, déjenme decirles que aunque decía rápido, pasaron 25 minutos haciendo el escaneo. Aquí ya está listo. Y miren que me dice que mi compu está seguro. Ahora simplemente vamos a finalizar. Si sienten que aún hay algo o que no es suficiente, podemos hacer otra cosa. En el botoncito de inicio, clic derecho, vamos a irnos al administrador de tareas. Acá les voy a enseñar más que todo un truco que es muy manual, pero podría funcionar. Y es que cuando se nos abre acá nuestro administrador de tareas, vamos a entrar en los procesos en segundo plano. Y algo que tienen que saber es que un virus siempre se va a estar ejecutando en segundo plano. Sí o sí. Así que aquí ustedes lo que tienen que hacer es tratar de identificar una aplicación, un programa que esté extraño. Miren que todos tienen como el loguito que los representa, si son del sistema, si son programas conocidos como el antivirus. Bueno, voy a escoger uno acá al azar porque miren que todos son archivos buenos. Simplemente voy a escoger este. Ustedes le dan clic derecho y se van a propiedades. Al hacerlo, van a entrar en donde dice detalles. En este cuadrito, detalles. Y aquí en donde dice copyright, siempre sí o sí les va a aparecer la marca o el origen del archivo. Si está en blanco o tiene unas letras raras o números, eso quiere decir que es un archivo defectuoso, fraudulento. Y allí podrías estar encontrando el origen de muchos problemas a la hora de ejecutar procesos en tu computador. Listo amigos, coméntame si pudiste resolver el problema. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita.